Hoy os vamos a presentar la correa táctica de la marca 5-11. Este modelo lo tenemos en dos colores. Este que sería un tono más tipo coyote, más tipo verdoso, y luego tendríamos la opción en color negro. A su vez, dentro de cada color tenemos dos modelos diferentes. Este sería el primero, que es extensible, este último tramo, y luego habría otro, que es una correa de cordura hasta el final del enganche. La diferencia está en que en este tipo de correas extensibles podemos ver que se estira. Entonces, si el refle ya tiene cierto peso y lo soltamos, ese golpecito que hace lo amortigua todo este tramo flexible. En cambio, si fuera una correa rígida, en la zona del enganche sufriría un mayor deterioro. Luego tenemos el enganche de extracción rápida, el cual podemos ver que tirando de aquí se va a soltar un pivote que tenemos aquí y liberará el enganche de la correa. Entonces, si tiramos, vemos que se ha soltado y ya podremos sacarlo sin problema. Luego sería volver a meterlo, tirar y volver a engancharlo. Y ya estaría otra vez enganchado.